Hola, yo soy Tania y los invito a unirse junto conmigo a Nari Roja, una organización que se enfoca principalmente en ayudar a pequeñitos con cáncer y a sus familias. Yo me voy a comprometer en donar parte de mi cabello si llegamos a la meta de $10,000 antes del 2 de mayo. Ustedes me pueden ayudar a llegar a esta meta donando a través de GoFundMe, depósitos en 7-Eleven, tarjetas o Paypal. Cualquier cantidad es súper bienvenida y nos va a ayudar a acercarnos más a nuestra meta. Igual, por lo mismo, los invito a que compartan este mensaje para que lleguen más personas y podamos ayudar a más pequeñitos. Muchas gracias.